No he podido esta vez, vuelvo a no ser, vuelvo a caer ¿Qué importa nada si yo no sé reír, no sé sentir? Quiero irte a llorar y que me parte el corazón, quiero darte un beso sin pensar Quiero sentir miedo cuando me digas adiós, quiero que me enseñes a jugar Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca que no da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores que me reconté yo Hoy he dejado de hablar, quiero callar, disimular Solo me quieras ver, verte pasar, reinventar Quiero sentir algo y no sé por dónde empezar Quiero que mi mundo deje de girar Quiero que mis manos tengan fuerza para dar Quiero asustarme sin estar Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca que no da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores que me reconté yo Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz, que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca que no da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores que un día te conté yo Que un día te conté, que un día te conté yo Que un día te conté yo